Señoras y señores, aquí viene el tema que estabas esperando y sigue gustando Simplemente para ti, muchas gracias, cuídate, chau Algún día llorando, me pedirás perdón Y verás, como yo, aunque te siga amando Te gritaré que no Si yo sigo burlándote de mí, que ya pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día, al verte en rodillas, me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sumir Y aunque te veas llorando Aunque me veas llorando Te gritaré que no Para la gente de las caras de Tahualpa Para Angusia y N.C. Y el coro El coro dice Sigue Burlándote de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí Tanto, tanto, tanto la quería Tanto, tanto la adoraba Mañana seguro Será mi revancha Sigue Sigue, sígueme Sigue, sígueme Burlándote de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí Escucha Yo Ya no quiero sufrir Por tu amor No quiero ser juguete de nadie Juguete ya no soy, ya no quiero no Sigue No, 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 no Burlándote de mí Que ya no quiero Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí Oh Sabe loco La resistencia Salicera del callao Para el mundo Y para ti Juanita Navarro Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Ya Vacila Angelito Recordando a A Pus Pus Sigue Burlándote de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí Vacila y sigue Sigue Burlándote de mí Burlándote de mí Que ya mi revancha se acerca y yo voy a reír Sigue Y te lo digo a ti Burlándote de mí Burlándote de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí No quiero nada, 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 nada contigo Ya no quiero ser tu amigo No te des a la mamita Que yo no vuelvo contigo Sigue Y así yo te lo digo Burlándote de mí Nos fuimos Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí Vaya Chinocalo Y ahora con ustedes Llegó el momento del danse Para que disfrute nuestra gente de Callao Toda la gente del Perú y el mundo La Pantera Zaperokense Dale Olona Roba oro Pedilona Saca muertos Y ahora con ustedes Es noche de invitados El señor Es Lluvia Lluvia en Sanchez Tapir Y ahora El señor Diego Horacio Chukitaike Dale Es el Dieguito Es el Dieguito Es el Dieguito ¿Qué? 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 El Dieguito El señor Marvin Salas Pise Dale Ya Zaperokito 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 Zaper 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 gordito También está con nosotros el maestro Miguelito Noriega Dale Miguel Ahora El Miguelito El Miguelito El Miguelito El Miguelito El Miguelito Pigotito Zaperokito 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 Y ahora sí con ustedes El señor Búrdate de mí Búrdate de mí El próximo sábado 8 de la noche 8 de la noche Chau 10 de la noche El Miguelito El Miguelito El Miguelito El Miguelito